Hay noticias a toda hora en RCN Mundo. Ya se cumple una semana de la invasión de Rusia a Ucrania. Militares rusos desembarcaron esta madrugada en Yarkov, la segunda ciudad de Ucrania. Las imágenes que deja el ataque a Ucrania son desgarradoras. El Parlamento Europeo apoyó la candidatura de Ucrania a la Unión Europea. La resolución fue aprobada por una abrumadora mayoría de 637 votos a favor y 13 en contra y 36 abstenciones. Aplausos para el presidente Zelensky en su video desde el Parlamento Europeo. En cambio, mientras se veía el video del canciller Serguéi Lavrov, abandonaron el recinto. Ahí están los dos paralelos de las dos situaciones. El contraste. Y empieza a golpear la crisis ya en la región. El presidente Iván Duque señaló que ante los posibles bloqueos comerciales de los países y los bancos afectando el sistema financiero en Rusia, Colombia tendría que buscar nuevos mercados para las importaciones y exportaciones hacia ese país. En entrevista con Claudia Gurizati en el programa La Noche, NTN24 y RSN Televisión, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez rechazó la invasión de Rusia a Ucrania. También esta agresión dijo que debe ser el rechazo contundente en contra de la comunidad internacional. Recuerde usted que ya está en agenda en las Naciones Unidas en reunión con cancilleres donde se está expresando la postura de estos países frente a este ataque. Allí, desde Nueva York, la presidenta también aseguró que los ejercicios militares estadounidenses en territorio colombiano no son amenazas de tipo militar. Se trata, dijo en la noche de NTN24, de actos en medio de la celebración de los 200 años de una relación diplomática estrecha. Por el conflicto entre Rusia y Ucrania, FEDESARROYO frenó su proyección de crecimiento económico para Colombia. Aseguran que de prolongarse esta crisis, la situación empeorará afectando el bolsillo de los colombianos. Y se produjo la primera captura por el homicidio del conductor Ildebrando Rivera, linchado por indígenas en vera tras haber atropellado a una mujer embarazada y la bebé que llevaba en brazos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante el discurso del Estado de la Unión, cerró el espacio aéreo a las aerolíneas rusas, tal como han hecho también la Unión Europea y Canadá. Agregó que Vladimir Putin es un dictador y que calculó mal al invadir Ucrania. Dijo que deberá pagar por su agresión o de lo contrario causará más caos en el mundo. El registrador nacional Alexander Vega advirtió que existe una grave amenaza de ataque cibernético procedente de Venezuela y Rusia. Ecopetrol anunció que alcanzó utilidad de récord durante el año pasado. En el 2021 presentó una utilidad neta 16, billones de pesos, cifra 10 veces superior a la del 2020, que marca un nuevo récord histórico. Hoy el precio del barril de petróleo supera los 110 dólares. Y ya se conoce la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández. Será la caleña Marilén Castillo Torres, doctora en educación, investigadora en áreas de educación virtual y a distancia, ciencias sociales, ciencias de la educación, ingeniería y tecnología. En noticias de orden público, Jesús mire dos cilindros cargados con explosivos fueron encontrados por las autoridades en una vivienda en Saravena, Arauca. Sigue la violencia golpeando a este departamento de Colombia. Y cayó ceniza sobre Manizales. También se percibió en municipios cercanos al centro y sur de Caldas, como Villa María y Neira. Declararán la calamidad pública en Cocorná, en Antioquia. Esto fue por la avalancha que dejó un muerto y 85 familias afectadas. Y en deportes, malas noticias para los hinchas de Millonarios. Quedaron eliminados de la Copa Libertadores. Perdieron 2-0 ante Fluminense de Brasil en el partido de vuelta de los octavos de final. El marcador global fue de 4-1. Y empieza a darse, a golpear aún más la situación en el tema del deporte, de esta crisis. Adidas no patrocinará más a los equipos de fútbol. El Mundial de Vólibol ya no será en Rusia. Y los patinadores de ese país no tendrán permiso para competir, Jesús. En RCN Mundo estamos conectados con usted. RCN Radio y RCN Radio.com